¿Qué onda Nación Guinda? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo la verdad estoy muy feliz y muy emocionada porque el día de hoy nos encontramos aquí en Plaza Ceiba en nuestra gran presentación de nuestros nuevos uniformes 2022. Vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes, así que vamos a ver un poco más de todo esto. Nación Guinda, aquí nos encontramos con... Ángel. Bueno Ángel, quiero saber qué producto te ha gustado más de toda esta pasarela. La que me gusta es la gorra guinda y la playera. La porra guinda y las mascota. La porra guinda, entonces está muy emocionado porque inicia la temporada. Sí, así es. Todo estuvo hermoso, la verdad, las forristas, qué bárbaras. Se lucieron, ¿verdad? Todo modelaron muy bonito. Quiere decir que toda la colección le fascinó. Todo estuvo fabuloso. Nación Guinda, hemos concluido con nuestra gran presentación y quiero recordarles que todos nuestros productos oficiales los pueden encontrar en nuestro sitio web. Nuestro link directo es www.baseshopdomateros.com.mx. Los esperamos en nuestro gran día, el día de la inauguración. Este fue El Color del Béisbol.